El agua blanca Era más fresca que el río A darme un cuento Desde que ella desllamó Cuando yo era perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sonreer Después tomar Después partir Y opinar Sin pensamientos Tener un hombre del ángel O meses malas del amor Y se escaparan del viento Después Por tener mis sueños Toda mi vida Es el ayer Que me retiene en el pasado Eterna hija juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Que le habrán hecho mis manos Que le habrán hecho Para dejarle en el pecho Un panto dolor Dolor de aquella burbada Un canción de la esquina Con un pedazo de vida Para el cuento Para el cuento Primero hay que saber sonreer Después amar Después hacer Y al fin Combrar Sin pensamientos Dejó un elemento en la Promesas malas del amor Que se escaparon en el viento Después Después Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Como un pájaro sin luz Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz